En el mundo antiguo, la transformación de sacerdotes y chamanes era más que un ritual. Era una puerta a otros reinos, una conexión con fuerzas más allá del mundo físico. A través de rituales sagrados y el uso de plantas psicotrópicas, estos místicos podrían convertirse en águilas, jaguares y serpientes, encarnaciones de poder y protección. En Kuij Tikal, el legado de estas transformaciones sigue vivo. Los sacerdotes todavía aprovechan el antiguo poder de sus antepasados, pero ahora la línea entre el hombre, la máquina y el espíritu es borrosa. Estos chamanes de la nueva era utilizan la tecnología para mejorar sus viajes espirituales, navegando entre los mundos digital y físico para influir en el curso de la humanidad. Pero su poder ya no es solo místico, es tecnológico. Descubre el mundo místico y tecnológico de Kuij Tikal, donde los espíritus antiguos se encuentran con el futuro. ¿Qué lado elegirás? ¡Gracias!